Tengo la grata experiencia de compartir esta pequeña obra que contiene 29 cuentos y relatos, fruto de la experiencia y de la convivencia entre mis alumnos en la escuela básica, que es primaria y secundaria, y también de mis alumnos de la Escuela Normal Superior de Chihuahua, José Medrano. El cuadro quedó así. Rodríguez al 1, Álvarez al 2. ¿Qué? ¿De piche? Pero necesito batear. ¿Cómo se supone que daré buen juego si no bateo? Además, la última vez que piché, llené la casa de puros golpes. ¿Qué le pasa? Así no lograré quedar en la selección. Eso ya es personal. Para un maestro es un compromiso rescatar y valorar las experiencias que va uno teniendo en las aulas con nuestros estudiantes y poder brindar también a ellos lo que los maestros podemos escribir al crear y recrear en muchos de estos breves relatos y cuentos que expongo. Esta oportunidad de venir a compartir en esta Feria Internacional del Libro, esta experiencia de relatar y de contar lo escrito y plasmado en este libro titulado Entre Cuentos y Relatos. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de Maestro. Sente. Por la educación al servicio del pueblo.